y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de bravely second en leyer nos encontramos en gatelaccio el lugar donde empezamos y donde empezamos la aventura y donde hemos desarrollado casi todo el vídeo anterior por lo menos la parte la parte de historia la mitad del tiempo lo dediqué a explicar la build que me he construido a base de tres fantasmas y un tanque que lo aguante todo y empezar a lanzar meteos como si no hubiera un mañana también estuve enseñando la villa oculta de villadragón donde podemos comprar todas las magias del juego donde están todas las armas de todos los personajes tanto propios como como ajenos como portadores de este disco tienen prácticamente todos los sets si llevan escudo escudo si llevan dos armas dos armas etcétera etcétera bastante bastante chulo el poblado y por último en cuestión de historia pues acabamos con denis con el hermano de giu y como ya hicimos con todos los demás personajes con todos los demás aliados de denis del kaiser oblivion pues le perdonamos la vida y le dijimos que lucháramos todos juntos en paz de pues eso de que haya paz y concordia en el en el mundo pero cuando todo estaba tranquilo habían vimos unas cuantas escenas en las cuales pues todo de buen rollo incluso los dos hermanos se iban a tomar un baño ahí en las en las en el balneario del spa que tenemos en el barco y este tipo de cosas pues de repente dicen que el paraíso se ha puesto en movimiento y que ha aparecido de nuevo la columna de luz por lo tanto tendremos que ir a ver qué coño ha pasado pues lo dicho nos vamos para allá aquí ya vamos a ir un poquito más al turrón vamos a ver sacamos el barco y nos marchamos aquí lo tenemos y tenemos otra vez al paraíso lo que no veo es la columna de luz ahora mismo pero bueno esperaba no tener que volver a este sitio la columna sagrada pero como no tiene sentido os aseguro que estoy a salvo aquí el templar y los señores jan y nicolai se encargan de que no me pase nada deberíamos ir a la sala del trono seguro que allí encontramos las respuestas seguro pues vamos tenemos que evitar que el paraíso entre en la columna sagrada como sea eso es vamos vamos fijaos como está el diamante ahora mismo hecho un cristo y nosotros pues nos vamos por el atajo que para eso está más creo que no tengo combates aleatorios me parece siempre me equivoco es aquí autocombates no no me importaría tener autocombate pero la frecuencia de encuentros la vamos a bajar un pelo ahí va breve historia del imperio número 3 mira allí o otra página de la obra del capitán si berson de la oficina de registros históricos estos documentos están por todas partes seguro que se movía mucho en el año 17 tenis capturó un transporte de ansain con 108 máquinas de guerra corazadas de vanguardia del ducado los oficiales soldados y técnicos del ducado no dejaban de desertar y unirse al ejército que al ejército clandestino de denis un héroe caído al mismo tiempo que se extendía la trágica noticia el denis se enfundó una máscara negra y se proclamó kaiser el kaiser oblivion tenía a han un ejército de 500 soldados y 300 máquinas de guerra estaba listo para declarar la guerra al mundo justo al desaparecer tiz el kaiser ya se estaba preparando para atacar dicen que había reclutado a hombres del ducado pero juraría que también había traído a muchos miembros de la ortodoxia mira allí atacaron el cráter baal gracias a han el kaiser supo del cráter baal lugar entonces desconocido incluso en los más altos niveles de la ortodoxia reunió a su ejército en la bahía de caestro con la ayuda de tres nuevos oficiales minet aimi y panetón después atacaron liberaron a diamante de su prisión y tal y como habían planeado edificaron el paraíso alrededor de la bestia su majestad del kaiser repartió sus asteriscos ganados a duras penas entre los tenientes al mando a nicolai con el que había compartido sus sueños le envió los asteriscos del obispo y el esgrimago en el año 19 el kaiser superó los miedos que la atormentaban y tomó la fatídica decisión de comenzar su operación llevó sus tropas de maquinaria de vanguardia a eisenberg y el paraíso de eternia la guerra para cambiar el mundo empezaba atacaron el cráter liberaron a los baals y edificaron el paraíso a su alrededor así que el cráter ocultaba un almacén secreto de asteriscos y su existencia era alto secreto incluso dentro de la ortodoxia para que no lo sé el libro de cyberson termina aquí las demás páginas se han quemado sigamos adelante interesante por cierto me acabo de acordar que no vimos en el vídeo anterior la nueva profesión que es la de kaiser vamos a echar un vistazo luz cegadora infringe daño a todos los enemigos igual a la mitad de tus ps actuales o sea daño a todos daño a todos de 99 o sea de como mucho 4500 está bien no está mal de la mitad de nuestros ps lo que pasa es que en este juego está limitado llegar a niveles muy altos de puntos de salud es bastante complicado en el juego anterior con nivel 80 prácticamente teníamos 9000 puntos de vitalidad y ahora no sé si estaremos por los 6000 o 7000 como también es que es verdad que era con el monje girasol invierte la iniciativa y los combatientes más lentos actúan primero las habilidades que se activen al comienzo al final del turno también se invierten eso es complicado ya girasol hace es que que todo tu estrategia cambie no lo veo yo muy un poco complicado centurión convierte ciertos ataques multi objetivo en ataques individuales que infligen el daño el doble de daño vale vale ataques a todos que se convierten en ataques a uno solo todos los combatientes se curan al final de cada turno con un máximo de 9999 puntos de salud por grupo vale o sea curamos no curamos 9999 a todo el grupo sino que curamos 9999 puntos de salud entre todo el grupo o sea si a uno le faltan 5000 puntos de vida y al otro le faltan 6000 los dos no se van a curar enteros vale se repartirá equitativamente o como sea pero no se cura se curan 10.000 puntos entre todos invierte los valores de defensa física y mágica de todos los enemigos y aliados también puede ser interesante es muy interesante esta habría que saber conjugarlo saber combinarlos pero tiene habilidades que sueltas no valen para nada pero si las combinamos con otras profesiones pueden ser muy interesantes tormenta invernal anula la recuperación de pspn y pb de todos los enemigos y aliados coño duración tres turnos esto no nos interesa para nada porque si no conseguimos nosotros pb nos comemos un mojón águila noble aumenta el ataque físico y mágico de los enemigos y aliados al 200% esto es para hacer mucho daño en el primer turno porque somos más rápidos que los enemigos ciudadela una vez cada dos turnos los enemigos y aliados perderán un pb esta habilidad tendrá efecto incluso si el portador está cao que normalmente cuando estás cao te quedas con los pb que tienes y no se mueven cerbero tras cada combate tus pspn y estados volverán a como estaban antes del combate los estados que puedan llevar al fin de la partida como el cao también se repartirán esto es interesante y la odisea una vez cada cuatro turnos los enemigos y aliados obtienen un pb esta habilidad tendrá efecto incluso si su portador está cao interesante pero la veo un poco difícil de encajar así por separado pero bueno todavía nos faltan dos profesiones más vamos al turno señores vida de portadores de asterisco aquí yo mira esto el diario anírico de un oficial de la corte imperial no hay ningún nombre escrito que es un registro de sus sueños 29 de abril soleado el señor jan y la dama y me comenzaron a pelear en el camino del cielo me mandaron en busca del señor guys antes de que se propagara la destrucción porque el señor guys quizá podía usar deshacer para enmendar los daños me pregunto podrían ser estos sueños los recuerdos de esa persona de en el mundo anterior 4 de mayo nublado el señor revenant tiene largas conversaciones con el señor q shulain en su tiempo libre de primera su conversación parece relajada y amigable pero cuando arrimo la oreja descubro que tienen objetivos diferentes 5 de mayo nublado otra vez el señor nicolai alzó la voz con ira algo extraño en él trufas de triple chocolate tengo que decirte otra vez que a su santidad no le gustan los postres tan dulces el objeto de su ira era el señor panettone estaba discutiendo sobre la comida que recibió la papisa capturada el señor jan y la dama y me se unieron a la discusión con argumentos opuestos siguen así debería llamar al señor guys 8 de mayo cielo despejado el señor guys y la dama vela están discutiendo otra vez la dama vela está furiosa con el señor guys por como usa deshacer la dama vela usa ventriloquía para añadir un aliado a su bando y esto enfurece al señor guys su juego no hace más que cambiar son amigos o enemigos implacables no entiendo nada 10 de mayo soleado nadie parece dispuesto a abordar el problema de las siestas de la dama minet y bismarck están tirados en la alfombra y sólo se mueven para seguir el curso de la luz del sol por el suelo si esto continúa a media tarde ya estarán roncando a los pies del trono del kaiser la que les iba a caer si la dama han los pillase hay que reunir a todos los oficiales para mover a mismar sus abominales rugidos no son cosa de risa pobre hombre no sabía que ser un burócrata imperial fue un trabajo tan duro por suerte tan solo eran sueños bueno listos para seguir bueno este tío que vais a ver ahora este jefe que me vais a ver ahora me partió la boca muy fuerte este fue el motivo por el cual dije volvemos otra vez al a la parte del principio bueno lo siento magnolia no he cumplido mi promesa tu promesa la de derrotar junto a los baals por fin he hecho las fases con mi hermano con tu ayuda claro me tocaba a mí echarte una mano pero apareció la columna sagrada y me alegra que te acuerdes pues claro que me acuerdo como olvidarme recuerdas cuando dijiste que querías ayudarnos que era lo único que querías bueno pues yo estaba igual solo quería ayudarte pero no he hecho nada ha sido tú la que me has ayudado desde el principio solo quiero hacer algo por ti y lo que sea gracias sabes you ni te imaginas como me alegro de que fueras la primera persona que conocí en luxendark lo mismo digo me alegra haberte conocido nos ocuparemos de la columna sagrada y ajustaremos cuentas con los baals pero cuando todo esto acabe volverás a la luna alguien intenta contactar contigo magnolia aquí appleberry me recibes magnolia he tenido una pesadilla horrible la luna desaparecía del cielo y yo con ella va todo bien por ahí abajo todo lo que ellos dicen que son sueños o pesadillas era lo del mundo anterior a este antes de utilizar el bravely second o sea el new game no el new game plus estoy preocupado por ti magnolia prométeme que volverás en cuanto acabe tu misión cambio y corto y ojito lo que tenemos aquí señores pues si no la conocéis es la jefa de uff no me sale el nombre por dios y por la virgen que expreso estoy bueno floren dice como la matriarca de floren que ha pasado aquí perdonadme mis niños cuando despertamos estábamos juro que no pretendíamos lo siento muchísimo lo siento muchísimo de verdad ya estás aquí no está mal 14 minutos antes de lo que preveía han has amenazado a esas dos y has hecho que los cristales se descontrolen en parte tienes razón y en parte estás equivocado esta chica descontroló los cristales no estaba segura de que pudiera pero fue capaz de hacerlo muy bien silvi 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 era la niña que nos ayudó a estaba estudiando para ser vestal y puso en el cristal del agua puso como una especie de protección cuando era el último cristal que quedaba pero amenazar suena tan vulgar los humanos son muy simples escucha sus problemas y cuando te quieres dar cuenta hasta una arcilla en tus manos pero no hace falta que os lo digo ya lo habéis comprobado ahora disculpadme voy a usar el paraíso para distorsionar la luz de la columna y enviar esa maldita luna al otro extremo del espacio y el tiempo seguimos sin entender muy bien por qué se empeña el hada de cristal en este caso Ann a destruir la luna era lo que ella lo que quería hacer en el otro mundo y lo que sigue queriendo hacer en este sigo sin entender por qué quiere destruir la luna venga luz ven con mi brochecito denegado hombre mira mi broche Dennis buen trabajo ahora no podrá destruir la luna como te atreves como osas hacerme eso a mi vaya pero si es el mismo kaiser no se suponía que estabas muerto te ayudé sabes lo di todo por tu estúpido sueño así me lo agradeces por cierto que tal el futuro dentro de 200 años el futuro sabía que algo no encajaba es que no me importara no me no es que no me importara a donde fueras claro pero no quería que tocaras el pasado y si fastidiabas mi línea temporal así que tomé precauciones puse la brújula boca abajo maldita sea te has burlado de nuestros sueños de esperanza oh lo siento puedes esperar un momento hola soy Ann hola maestro eres tú sí sí venga ya lo puedes usar de verdad no te importa maestro pero con quien hablas ese es asunto mío y el vuestro es morir diamante el más poderoso de los baals obedece a tu maestro el más poderoso de los baals puede matarme eh poca broma el paraíso se hace pedazos ahora lo sé ahora sé donde se escondía el baal y pensar que asumió esa forma que la propia fortaleza era el baal el mismo baal que destruyó mi hogar el que cayó en el cráter la cuna de los baals y que luego había desaparecido aguanta magnolia lo siento sé que tengo que ser fuerte pero cuando pienso en la batalla que luchamos tanta muerte y destrucción me tiemblan hasta las camillas vaya expresión creía que estaba lista pero todo saldrá bien magnolia no estás sola estamos aquí contigo es verdad esta vez nos toca ayudarte a ti los cuatro podemos con cualquier enemigo ¿verdad magnolia? con amigos así no hay nada que temer hoy vengaré a mi pueblo y mi hogar este es mi complot fetén bueno aparece el baal diamante mis amigos están conmigo esta vez no me derrotarán la fuerza de Bea me da valor y el alegre optimismo de Jig ilumina el camino y me muestra la senda con amigos así a mi lado no le temo a nada ni siquiera a ti baal diamante esta es la auténtica fuerza de una matapaals vale aquí es donde va la historia este enemigo este enemigo tiene una especie de de escudo cada vez que nosotros le golpeamos le quitamos un 20% de ese escudo pero el golpe nos lo devuelve vale que eso al principio yo no lo entendía entonces y cada turno que pasa él recupera él recupera un 20% por lo tanto en el primer turno deberíamos de quitarle 5 darle 5 golpes eso sí ya sabes que luego los 5 golpes nos van a venir de vuelta a nosotros vale entonces sobre el papel sobre el papel y eso es lo que yo espero y deseo si por ejemplo el primero que ataca es Jiu y le lanzamos meteorito no vamos a lanzar 4 golpes vamos a lanzar 45.000 vale porque vamos a meter el meteorito por 4 y además con lluvia vale entonces se supone que todo todo el daño se lo van a devolver a él como él está en modo fantasma no le harán daño porque como el daño se reparte entre los 4 personajes Edea se va a tomar por culo porque le vamos a meter 30.000 puntos de daño cuando le baje el escudo empezaremos a pegarle de verdad vale así que espero que esto funcione bien a la primera porque si no la metida de pata va a ser monumental y lo obligará a cambiar la estrategia de juego para este jefe en concreto aquí vamos a utilizar magia temporal utilizamos paro con lluvia a todos y aquí hostia que putada hostia que putada que a magnolia le han dado un punto de vida para porque hablaba en el combate está viva me acaba de dar cuenta que magnolia está viva la madre que los parió mierda si no tengo manera de claro no soy cocinero no podemos darle nada magnolia se va a morir se va a morir me cago en 10 pero es que aquí se ha perdido el estado fantasma en este momento en el momento del combate también es un poco cerdo esto por favor me cago en 10 que barbaridad no tengo otra forma de hacerlo me cago en 10 que barbaridad no, no tengo otra forma de hacerlo ahora hay reflejo de espejo le ha caído todo a idea y ahora sí que le están cayendo los golpes a él ya no tiene y aquí cae pero es que encima de todo fijaos que ahora están todos vivos mirad se hace pedazos es que es muy cerdo esto un momento que está pasando se regenera no os desvistéis cueste lo que cueste al final lo derrotaremos vamos vuelve a regenerarse y nos dan el combate por terminado nos hemos escapado por un punto de vida nos dan la malla de cristal que será para idea ser buena dejadlo de una vez chicos lo podéis derribar cuantas veces queráis diamante se alzará una y otra vez y otra y otra y otra oye diamante Anne tiene nuevas órdenes para ti recuerdas lo que le hiciste a la luna bien, vuelve a intentarlo con Lux and Dark que el fuego purificador cubra el mundo yarda durante 3 días y 3 noches cuando se apague no quedará ni un alma hombre, mujer o niño será la extinción completa nunca imaginé que llegaríamos a esto ¿Denis? pero es un final apropiado si es hora de que pague por mis pecados es tú dame las brújulas ¿Denis? ¿qué estás pensando? iré a un lugar muy muy lejano y me llevaré a este demonio contigo o conmigo perdón lo que he entendido antes en el diálogo era que el plan era viajar al pasado para reescribir toda la historia pero el hada decía que le había dado la vuelta a la brújula y que en vez de viajar al pasado iba a viajar al futuro 200 años al futuro porque lo que no querían era que que Dennis y su grupo de compañeros sus aliados tocaran su línea temporal es decir, si cambian el esto ya lo sabéis si habéis visto Avengers sabéis cómo funciona si cambiáis el pasado podéis cambiar el presente para el viaje temporal entonces lo que no quieren es que se estropee su línea temporal la línea temporal de Anne del hada de cristal y parece que este se nos va a sacrificar a un futuro tan lejano que nunca llegará al mismo final del tiempo ah pues no, no se va al fin del tiempo pero Dennis si haces eso mi momento ha terminado Jill tus amigos y tú sois el futuro vive Jill, viví y lleva a Luxendark a un futuro glorioso confío en vosotros mi muerte no será mal ahora retroceded y observad este es mi complot fetén ¿me oyes demonio? tú que pretendes destruir el hogar de mis seres queridos te borraré de la historia de una vez por todas Capítulo 6 Bravely Second sabía que era el final del capítulo estaba segurísimo yo cuando he visto que era que nos íbamos a enfrentar a un baal y que encima todo nos daba para el pelo fuerte digo estaba clarísimo ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde empezamos? ¡Oh! ¡Estamos en Caldisla! Buenos días es hora de levantarse ha salido el sol Dios es el principio del juego bueno, el principio del Bravely Default y del capítulo del prólogo del capítulo 5 del capítulo 6 del capítulo 7 y del capítulo 8 esto no lo sabemos de memoria los diálogos venga, ya está bien recordemos que en el mapamundi no estaba esta isilita donde hacíamos el prólogo del Bravely Default no estaba Norende no estaba Caldisla no estaba el agujero dimensional etc. etc. todos aquellos lugares que habían en el prólogo debe de estar hecho polvo descansa un poco más si quieres ¿dónde estoy? esto es... Magnolia todos estáis aquí ¿ilesos? no sé si ilesos pero seguimos vivos todo lo que recuerdo es la luz una luz y un ruido tremendo espera ¿dónde está Dennis? ¿una transmisión desde la luna? aquí Magnolia Appleberry ¿me recibes? Magnolia llevo tiempo intentando hablar contigo ¿qué diablos ha pasado allá abajo? el Baal que rastreamos en Luzendark su rastro desaparecido lo conseguimos derrotamos a Diamante por fin nuestro pueblo ha sido vengado lo has logrado lo has logrado lo has logrado Magnolia eres el orgullo de Fuerte Luna la salvadora de nuestro pueblo vuelve aquí en cuanto tu nave esté reparada por fin podremos reconstruir nuestro hogar el hogar está reconstruido hace ya más tiempo que la hostia sí, sí, claro ¿pasa algo Magnolia? no es nada lo comprendo volveré en cuanto pueda solo necesito un poco de tiempo para descansar pues claro te lo has ganado descansa bien te estaremos esperando muchísimas gracias por todo somos nosotros quienes debemos agradecértelo Agnes, you, yo ni siquiera Luzendark estaríamos aquí hoy de no ser por ti ¿de verdad te vas? te echaremos de menos pero puedes volver de visita ¿verdad? claro, eso creo por fin estáis todos despiertos señor Carl él es tú de verdad vaya si es Ed qué sorpresa tan agradable ¿cuántos años han pasado? oh estamos en el futuro ¿te ha ido todo bien? has cambiado muchísimo desde la última vez que te vi sí, no se corta el pelo el tío guarro no te olvides de mí anda la dulcedea dulce sí que ha pasado tiempo ya chochea el viejo ¿cuándo te convertiste en una mujer tan guapa? deduzco que vosotros os conocéis es una larga historia pero es aquí donde nos conocimos por primera vez Agnes Edea y... no van a decir Ringabel me están poniendo ya nervioso el señor Carl tiene la mejor posada de Galdisla siempre podíamos contar con él cuando... ¿cuándo? lo que me recuerda el rey ha pedido que vayáis todos al castillo nada más despertar ¿el rey? claro, iremos de inmediato vaya también ¿conocéis al rey? nunca dejas de impresionarme supongo... bueno vamos a la realeza no serías de esperar pero por el puto amor de dios como es posible que hayan hecho la trama más emocionante del puto juego va por omisión es decir la trama es del ¿qué coño le ha pasado a Ringabel? ¿dónde coño está? ¿qué coño ha sido de él? ¿qué pasa? y no lo han nombrado ni una puta vez en el juego y es la trama que no... vamos si has jugado al primero hay una trama que no se cuenta y es la más emocionante de todas porque cada vez que van a decir el nombre se corta o por el amor de dios bueno ahora tenemos que hacerlo a pelo como lo hacíamos antes no es plan de ir cambiando las... las builds mira aquí es que para conseguir objetos de mierda la verdad es que no me apetece mucho meterme por aquí vale muy bien salimos caldísla tierra de los finales vale la verdad es que sí aquí terminó el primer juego y aquí termina de momento parece que va a terminar el segundo oh qué épico así que esta es la capital del pacífico reino de caldísla una ciudad estupenda sí ¿qué te sucede? es solo algo raro esta es la capital del país en la en el que me crié es donde conocí a Agnes y a todo el mundo otra vez entonces por qué por qué lo había olvidado hasta este momento qué tú también tiz también ella qué quieres decir si es como si lo hubiera olvidado todo lo de hominas incendiando esa casa todo lo de car y Owen Owen el hijo del posadero que falleció me acabo de acordar de Owen ahora que lo dices he leído sobre caldísla en muchísimos libros pero es como si hubiera un agujero en mi memoria que querrá decir todo esto así que a vosotros también os pasa ¿alternis? ¿qué estás haciendo aquí? ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? soy yo quien os sacó del paraíso y os trajo un lugar seguro ¿fuiste tú? supongo que debería darte las gracias por salvarme la vida de nuevo Edea si me necesitaras por ti iría hasta el fin del mundo ahora sí que este sí que es vale de todas maneras no pensé que les pudiera pasar también a otros ¿cómo podemos haber olvidado toda una nación durante tanto tiempo? realmente yo me di cuenta después de que pasara mucho tiempo de haber visto el mapamundi me di cuenta de que estábamos digo bueno pues esta es la ciudad de de Alcampis por aquí está Anshane por aquí está Aysen por aquí está no sé qué y de repente digo hostia ¿y de dónde está caldísla? ¿dónde está la isla donde empezamos a jugar? no estaba por ningún lado como el mapa estaba movido estaba un poco girado me había olvidado y en un momento hace ya unos cuantos vídeos digo chicos debe os habéis dado cuenta de que no está caldísla y no está el agujero de norem de donde estaba el el hueco por donde pasaban donde se unían todos los todos los mundos y tardé un montón de tiempo en darme cuenta y probablemente mucha gente que estaba jugando a este juego estaba tan centrada en la historia de de Kaiser Oblivion que no se había dado cuenta de que no estaba la isla de que faltaban cosas es como si hubieran sellado nuestras memorias esa maldita bruja Yoko pagará por Yoko Yoko pagará por esto Yoko es la chica esta que nos acompañó que decía que era la princesa de de Junohana pero luego se convirtió en un bicharraco que fuera que no es la lioparda la última vez que nos vimos me dijo esto ve a caldísla la tierra de los finales en aquel momento el nombre de caldísla no significaba nada para mí también hay que recordarse de que ringabel perdió totalmente la memoria es la primera vez que lo vimos suponiendo de que debajo de esta armadura que no se ha quitado el casco todo este tiempo esté ringabel ringabel que es lo que se supone supongo que estará por ahí observándonos con siniestra satisfacción deberíais daros prisa e ir con el gran mariscal la papisa Agnes y él os ayudarán yo iré a buscar respuestas seguro que deberías ir solo no te preocupes por mí volveré a tu lado ten cuidado pero claro como ya hemos cambiado de mundo hemos viajado en el tiempo y toda la historia ya no sabemos si todo lo que hay aquí es real no es real si esto es como digo el futuro es pasado es... no sé si habréis visto la serie que estaba petándolo en Netflix la de Dark pues esto es primo hermano por el amor de Dios y esta puerta sigue estando cerrada esta es la tienda de magia ahora le echar un vistazo supongo que habrá más magia aquí fue donde desapareció el... Tiff una especie de espíritu que desapareció y salió de su cuerpo esta fue la última escena que vimos bueno la penúltima la última fue aquella cuando lo rescataban y aquí tenemos todas las magias que nos faltaban si no hubiéramos encontrado el poblado secreto aquí están todas las magias que faltaban la magia blanca de nivel 6 la magia negra de nivel 6 y la magia temporal de 5 de nivel 5 y nivel 6 aquí ya podríamos tener meteo si quisiéramos aquí ya tendríamos todas las magias por cierto hablando de equipo de idea túnica luminosa malla de cristal aumenta muchísimo la defensa baja la defensa mágica mmm no sé yo eh si nos meten contra ataque mágico mejor tener defensa mágica que defensa física a ver vamos a ver vamos a ver a mi me hacen falta escudos para idea peor aumentar la defensa mágica que hijo de puta baja la física escudo de madera que proteja de la hechicería curioso al mete mejora vamos voy a tener problemas con el dinero si tienes huevos a dejarme sin pasta protector túnica de huevos lo ah pues si si me dejan sin pasta si eh estoy viendo que si me dejan sin pasta una burrada subí el ataque mágico una burrada guanteletes tipo mitones de concha adamantina esto sube la defensa anillo seguro anula muerte mmm una fuerte escueta que anula el estado fantasma nooo eso no lo quiero ah y aquí tenemos a tabío de estos que hola que vale una burrada a tu esto de puesta en escena de un músico legendario a tabío del diamante en bruto definitivo hombre el caballero de la cebolla wow recuerdo de final fantasy también el a tabío ceremonial de las actuales y futuras vestales a tabío para las mujeres de la guardia de cristal ah mujeres y luego aquí tenemos armas que tenemos por ejemplo la vara maravillosa y la masa martillo esta sube el daño esta sube el daño mágico de esta tendríamos que comprar 6 porque parece que son mejores que las que tenemos si atacamos físicamente lanza un hechizo aleatorio de magia negra ciertos hechizos no son accesibles con este objeto ya me lo imaginaba este es el famoso cuchillo halcón el que tanto patalee en el otro juego por no poder tenerlo porque nos da 5 puntos de velocidad lo que se transduce en 10 puntos de agilidad este era el famoso cuchillo que si llevamos uno en cada mano nos hacían mucho más rápidos que los enemigos finales pero solamente lo podíamos conseguir si habíamos reconstruido el poblado arco élfico arco élfico mitrones planverga no tenemos ningún arma que nos suba la defensa per se verdad no puede aumentar la evasión y tal pero no no hay ninguna no me interesa hacer mucho daño con idea simplemente me interesa vale pues me harían falta 6 bastones pues hostia poca broma eh que tenemos por aquí amigo ah no pues todavía sube es mejor que el amplificador o por guay no tú para ti esto y para ti nada más vale pues ya hemos superado todo lo que tenía la otra vale pues habrá que supongo que habrá que farmear un poquillo no me preocupa un poco de dinero no me preocupa realmente a ver eh ajuste de autocombate repetir metió 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 paro lluvia sí correcto esto es lo que había que hacer correcto frecuencia de encuentros menos 100% vale luego lo cambio y ya está perfecto vamos a avanzar un poquillo hasta que me deje moverme y ya está ah claro pero están todos vivos esto tengo que estar atento a esto eh hola rey vaya pero si es el joven tiff el héroe de caldísla ha pasado mucho tiempo alteza vaya que sí dos años desde que te desmayaste y te enviamos a eternia o sea dos años o sea dos años esto es digamos que temporalmente estamos justo en el mismo momento o sea la línea temporal es la misma dos años después de que se desmayó nos tenías preocupados chico me alegra que estés entre nosotros esto se merece la celebración el salvador de nuestro reino del mundo entero ha vuelto con nosotros te surras por ti venga motivado larga vida al rey larga vida al salvador sois demasiado amables no me esperaba no me esperaba semejante bienvenida asombroso los soldados se adoran y hasta el rey confía en ti hoy es un día de júbilo montaremos un banquete y hombre 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 cabroncete niño canario bueno ejil casi no te reconozco alferez capitán ejil tienes algo de que informar claro que sí o sea mis disculpas alteza traigo noticias urgentes pues sigamos las capitán de la brigada juvenil que flipados mi señor ha habido avistamientos de una gran bestia en villalontano al norte que es lo que dices una gran bestia queremos o sea la brigada juvenil se sentiría honrada de investigar para nuestro rey solicitamos permiso para partir ya espera por favor tienes algo que objetar tiff nosotros investigaremos los rumores escucha a Egil Egil lo que sea el capitán de la guardia no va por ahí buscando enemigos a los que derrotar su trabajo no es acumular acciones heroicas su deber consiste en mantener el orden entre sus hombres para que protejan al rey y a su pueblo pero si nuestro capitán Owen que en paz descanse era justo como describes luchó contra sus impulsos de buscar batallas y gloria para proteger mejor el castillo y a sus compatriotas es decir tu puto gordo culo alferez capitán Egil déjale esta tarea a tiff el héroe de norende podrá encargarse centremos nuestras energías en proteger esta bella ciudad es un deber que comparten tanto reyes como capitanes alferez 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 tiff rocho otra vez aquí mira que has crecido nos presentas claro este es Egil es como un hermano pequeño para mi que se te murió uno no hagas eso hombre un hermano pequeño lo conocimos en Isenberg hace años pasó bueno pasaron muchas cosas en pocas palabras acabamos trayéndolo a vivir aquí a Caldisla y ahora eres alferez capitán de la guardia está claro que no has perdido el tiempo en estos dos años es todo un loro soy Egil 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 también es una especie de capitán el líder de los tres paladines de la guardia de cristal ¿el líder de los tres paladines? eso es asombroso debe de ser el mejor de los mejores ¿cómo es que estás con alguien como Tiff? sigues tan listillo como siempre jaja Dio es un buen amigo mío y de idea podría decirse que es como un hermano pequeño algo más mayor vaya Tiff ¿quién no es como un hermano para ti? alferez capitán es hora de instruir a la guarnición eh de la ciudad en inglés acabo de escucharlo le llaman Junior Captain que es Capitán Junior aquí lo han traducido como alferez un niño de doce años no va a ser alferez como es lógico ¿vale? así que la traducción le zumba los cojones sí señor ahora mismo voy buena suerte alferez capitán gracias gracias y vosotros cuidaos ¿vale? bueno supongo que con eso está todo vamos a encargarnos de ese monstruo Villalontano está al norte os lo mostraré en el mapa hombre hay cuánto tiempo tenemos que llegar al fondo de todo esto conversación Caldisla tierra de preguntas ¿qué pasa idea? me preguntas a mí mira estos dos y vuelve a preguntarme están pegando saltos como cachorrillos quieren hacerte preguntas es suficiente está bien preguntad yo primero dinos ¿por qué tienes una relación tan familiar con el rey? bueno la aldea donde nací y me crié en Orende cayó en el gran abismo de hecho era el gran abismo estaba completamente perdido cuando ocurrió pero el rey fue amable conmigo me cuidó vaya Tiz otra vez actuando con tanta modestia cuando Tiz estaba completamente perdido Caldisla también estaba siendo atacada por Eternia Tiz y Agnes a los que conoció en el gran abismo le ayudaron en la batalla con una ayudita de servidora claro de verdad no van a decir el nombre el rey me está volviendo loco esto el rey me dejó dirigir la reconstrucción de Norende y llevamos el barco volador de Eternia le debemos mucho eso es increíble Tiz y que hay de ese niño Egil no? Egil era un huérfano de la guerra civil de Aysen fue obligado a trabajar como un niño canario en esas minas y tú y tus aliados los rescatasteis de su destino así es, después lo llevamos a vivir con Carl el posadero que conocisteis no hace mucho Carl había perdido a su único hijo durante el ataque del Ducado y estaba abatido pero creo que la compañía de Egil le ayudó a recuperarse y el rey también dejó que Egil empezara a entrenar y estudiar en el castillo qué historia tan bonita venís de un país con personas realmente bondadosas cierto, cómo pude olvidar un lugar que fue tan bueno conmigo sí, yo siento lo mismo quizás el monstruo de Villalontano tenga algo que ver con esto tienes razón, localicémoslo y encontremos las respuestas que buscáis oh, pues muy guapo terminar aquí ¿qué es eso? es... es el barco spa por fin plis plas, nos vamos a bañar toma ya ok tenemos que salir del poblado habría que farmear un poquillo para terminar de pulir la build pero es que... de verdad chicos, es que... o sea, mientras mis compis estén muertos... esto va... va solo bueno, antes de salir, a ver si no sale nada raro eh... bueno, no, cuando me dejen moverme, que si no no me fío como que hay aquí escena Sakura, ¿estás bien? ahem... estaba recogiendo la colada cuando de repente apareció ese pilar de luz no recuerdo bien qué pasó, pero el barco spa empezó a girar y a girar como el agua de un sumidero cuando me quise dar cuenta estábamos en mitad del océano reparar el daño en los baños y la caldera nos llevó más de una semana esta es la primera vez que vemos tierra firme desde el desastre eso es capacidad de supervivencia habéis superado una dura prueba, a partir de aquí nos encargamos nosotros, tranquilos no es momento de tranquilidad de camino hacia aquí nos topamos con el mayor banco de peces que hemos visto nunca ¿ha dicho peces? tenemos el barco lleno hasta los topes de delicias del mar ya he preparado los botes de sashimi y escrito los menús esta noche serviremos nuestra mariscada de lujo al estilo termal sabía que había una razón para salvar el mundo otra conversación, las que no han habido antes están ahora, mezclar y servir ¿cuántas veces tengo que decírtelo Magnolia? tú eres la que parece incapaz de aprender Edea no yo, así que Edea y Magnolia estaban peleando y decidiste mediar en el asunto Jiu por desgracia y al final ha resultado que las dos se están ensañando contigo eso me temo pero se puede saber que ha provocado esta pelea ¿te acuerdas de las natillas de fresas y nata con barquillos de chocolate? sé que Edea y la papisa Agnes una vez se pelearon por qué era mejor si las natillas de fresas y nata o los barquillos de chocolate ah, eso oí que mezclasteis los dos para crear unas natillas de fresas y nata con barquillos de chocolate como eso acabo con la discusión la última vez pensé que podría hacer lo mismo ya veo, ¿y ahora por qué se están peleando? por la merienda estábamos debatiendo sobre cuál sería mejor merienda y Jiu en un intento apaciguado a las dos hizo esto sí, natillas de mango y nabo mi propia creación sí, creo que yo también me enfadaría a dormir hasta la noche cielo y echar una siesta, no dormir ah, vale, esto es para poder descansar guay mira, pues eso no lo sabía yo que podíamos dormir sobre el tigre literalmente vale, nos vamos a los cielos y oh, 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 oh oh, quietos fijaos que tenemos otra vez esta zona para nuestro deleite tenemos la gruta luego está la tierra calcinada o sea, no se ha recuperado norende aquí está villalontano aquí antes había un pilón pero ahora no está y luego la fortaleza esta de marras pero, si os fijáis, hay una misión secundaria y una subtrama al otro lado muy, muy, muy interesante bueno, pues lo que vamos a hacer es bajar a ver, eh, trabajo de idea, cambiamos de guardián lo cambiamos por el de pastelero no tocamos nada más eh, y dale con meternos aquí frecuencia de encuentros más 100% nos sale un combatito no os paséis con el combatito wow, hombre, si son goblins oh mierda mierda metí la pata metí la pata metí la pata metí la pata madre mía metí la pata no podemos repetir ahora, tenemos que meter los comandos uno a uno vale ahora, eh default default habilidades de repostería buen apetit que no 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 que rabia, me da cuando fallan no Gracias por ver el video. No entiendo por qué falla tanto esto. No entiendo por qué falla. No entiendo por qué falla tanto esto. Ah, pensando que a lo mejor es porque utilizamos default y le cuesta más entrar. No, aquí pasa algo. No entiendo por qué falla tanto esto. 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 Venga, toma por saco. Ya está. No podemos lanzarlo Con lluvia Que Día haya gastado Sus ataques Pero bueno Vale, suficiente Y lo siguiente que hacemos Es cambiar el trabajo Por el de guardián Venga, hombre Por el amor de Dios Lo que ha costado Pues Lo vamos a dejar aquí Por supuesto Simplemente Eso Espero que En lo que queda de juego No haya demasiadas veces En las cuales nos recuperen La vitalidad Parece mentira Nos recuperen la vitalidad Automáticamente Que podamos seguir Con esta configuración Porque Imaginaos que tenemos No sé Imaginaos que llegamos A la recta final Y tenemos tres jefes finales Y entre los tres jefes Vamos del tirón Y en un momento Nos recuperan Toda la vitalidad Si nos recuperan La vitalidad Estamos vendidísimos O sea, vamos a ver Podemos seguir lanzando El meteo Pero gastaríamos magia ¿Vale? Es decir Haríamos un daño bestial Pero gastaríamos magia Es decir Llega un momento En el que nos quedamos Sin magia Tengo He comprado Ethers Turbo Para parar un tren Pero aún así Lo podríamos pasar Bastante mal Así que Lo que voy a hacer ahora Es Que es una cosa Que es Bueno, casi obligatoria Es Guardar la configuración De uno de los Ataques estándar Que hacen estos personajes Lo vamos a guardar En uno de los A ver Esto es mejor Que os lo enseñe Estamos en Vamos a Vamos a poner Conjunto 1 Porque esto No Esto sería Es que no sé Cómo editar Estos conjuntos Y quiero dejar Uno Fijo A ver No, es que Es que así no es Es que tengo Tengo que configurarlo Pero no sé Cómo configurarlo No Nada Da igual Da igual Lo que hago es Hago un combate Meto los comandos Correctamente Cancelo después El combate No lo continúo Y automáticamente Lo pongo como Autobatalla Y lo dejo como Autobatalla Todo el tiempo que quiera Gente No me enrollo Lo dejamos Aquí Muy interesante Lo que ha aparecido Ahora Este último capítulo Apareciendo en este En este lugar Que no estaba en el mapa Anteriormente Y ahora sí Aunque de todas formas La misión principal La vamos a dejar de lado Porque tenemos una misión secundaria No creo Que nos obligan a elegir Entre dos profesiones distintas Quedan dos Asteriscos Por desbloquear No me quiero creer Que tengamos que elegir Entre dos Ya que Joder Ya los tenemos Tenemos 28 de 30 Hombre Pues los dos que nos faltan Digo yo que nos los darán De alguna forma No nos obligarán A elegir entre uno y otro Pero bueno En cualquier caso Eso lo veremos Más adelante Lo dejamos aquí Como siempre Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando Esta partida A Bravely Second Endlayer Y si queréis Ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo